Mi mami, Berta Cáceres, era una mujer que luchaba de forma colectiva, que no es aislada, digamos. Detrás de ese nombre hay una comunidad, hay un pueblo, hay una organización que luchaba por la defensa de los ríos, del territorio, de los territorios cuerpos, de las mujeres también, y puso al servicio su vida para proteger la vida de la humanidad, que creía profundamente en que el planeta y la Tierra tenían que ser cuidados porque esa era la forma, es la forma de garantizar esa vida de la humanidad. Y que, pues, la asesinaron por eso, porque los intereses de la humanidad no son convenientes para quienes buscan el dinero y destruir todo para hacerse más rico. Eso ha significado, en otras palabras, enfrentarse a un modelo económico que tiene como objetivo la ganancia, el lucro a costa de la violación de los derechos de las comunidades, de la invasión histórica de nuestros territorios, y con eso la instalación de un régimen militarista y de violencia que ha golpeado a la sociedad hondureña permanentemente y cada día. Para nosotros la articulación solidaria con los pueblos del norte global, en específico también de Canadá, es de que esos países tienen gran influencia sobre Honduras, sobre el gobierno de Honduras, y que lo que diga y exprese el pueblo canadiense desde sus lugares tiene un valor y tiene mucho peso. Y pues esta lucha es por eso, es por la vida del planeta, de la humanidad. Esa es nuestra apuesta y yo creo que todos y todas tienen que sentirse incorporados en eso, digamos. Nuestra lucha es justa, es por la vida y tiene que ver también con trascender la existencia y palpitar y caminar por este mundo y dejar una buena esencia, digamos, frente a la destrucción de otros y otros.